La presentadora y reportera Tabata Jalil ha dado mucho de qué hablar en este 2018 y no solo por su trabajo en el matutino de TV Azteca, sino por sus sensuales fotografías en las redes sociales. La conductora de 39 años muestra sus envidiables curvas en Instagram lo que le ha valido ser una de las presentadoras más sexys de la televisión mexicana, que ha destacado en publicaciones como la revista H para caballeros y otras en las que se pone en el ojo público por mostrar sus encantos en Venga la Alegría. Tabatita, como le dicen de cariño o no, deja pasar un día sin compartir fotos sexys como sus vacaciones en la playa, sesiones fotográficas o hasta la postal. Con el presidente de TV Azteca, Ricardo Salinas Pliego y en sus diversas asignaciones como reportera, lo que la ha convertido en una de las favoritas del público. Además, este 2018 hectáreas estado lleno de escándalos para la conductora, ya que hace meses salió a la luz una supuesta fotografía, donde la presentadora sostenía sexo oral en el estudio de Venga la Alegría, e incluso se especulaba que uno de sus compañeros conductores era el involucrado, pero la información fue desmentida. Podrías leer fotos, ella es la vendedora de pescado más bella y redes sociales la hacen viral, conoce más, video. Baila sin ropa interior y deleita a sus seguidores entérate, fotos, actor de, nosotros los nobles, se vuelve mujer. Baila sin ropa interior.